me dice que pasa gente por fin hoy es por fin yo no sé por qué digo por fin si siempre hago vídeos pero bueno gente vídeo a una cosa una cosa antes vale una cosa antes gente bueno este vídeo este vídeo sobre el arma vale si merece la pena no lo voy a enseñar voy a explicar todo para el que tenga las dudas pero vamos antes gente los que no tengáis plus tenéis plus vale hasta el 28 de hasta el 25 creo de mayo puede jugar juego gratis sin tener plus vale a red de online así que nada gente que yo sé que hay mucho que no tenéis internet y aprovecha ahora cabrones aprovecha ahora que podéis por lo menos para darle un tantito a la actualización a la gente y nada gente si tengo la ropa ahí me cambia el número cambia en directo hoy haré un directo tal y como suba el vídeo por dos horitas después del vídeo este estar en directo vale le cambiaremos el outfit no como se diga al personaje y a ver si nos da suerte para el póker vale gente el sábado quedada ya os lo digo sábado quedada y si gente tiene la camisa rota tiene toda la camisa rota me la vendieron así no sé supongo yo que es por mi peso no me estoy poniendo a dieta y pero no creo que esto funcione no creo que funcione gente os lo digo claro pero bueno algo haremos y nada gente a mover lima vale yo ya lo he comprado pero de todas maneras voy a enseñar estadística aquí ahora lo vemos vale yo lo tengo comprado ya lo compré ayer y ahora vamos a hablar sobre él vamos al catálogo gente que es lo importante ahí está mi dinero si me da igual gastarme todo el dinero en ropa y en póker la verdad me da igual armas únicas gente vamos lío aquí está en propiedad 317 pavito para nuestro nuestro culito es el que va el que va a saborear eso vale gente 317 pavito ahí está o con oro no se puede a vale que yo lo tengo comprado no me acuerdo cuánto se podía con oro gente no me acuerdo cuánto era con oro no me acuerdo muy bien tío la verdad pero bueno creo que eran 30 de oro o algo de eso o 15 o 20 no me acuerdo mente no me acuerdo pero mira 317 aquí tenéis las estadísticas valente ahí tenéis las estadísticas mira fijaros el daño el alcance si queréis lo podemos lo podéis mirar fijaros lo vamos 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 a comprarlo con esta imagen en la cabeza vale y más en la cabeza vamos para atrás vamos para atrás ya ahí está bastante bien bastante bien lo mejor que tiene la precisión gente cara vaya a ver la precisión que tiene la cadencia no está mal el daño en comparación con la otra tiene más vale tiene más menos menos está la pistola volcán y no pero bueno lo que está igual no está igual que la pistola volcán y no un poquito menos que la pistola volcán y pero por lo demás por lo general estadísticamente está increíble vale pero lo mejor de todo gente no es eso lo mejor de todo es que está más de fucking pistola madufa cum es escopeta también gente aparte que madre mía gente madre mía va a moverla ya va a moverla ya y la va a mover nación en telea o vete le va a meter un tirito a alguien un tirito pero aún a un npc vale yo no yo no quiero problemas con la gente yo soy una persona de paz igual que ese oso que está intentando de rascarse el ombligo en ese árbol gente aquí lo había enseñado en primera persona hola amigo mira ha pasado de mi gente no sé algo algo he notado raro en el juego gente vamos al lío aquí está fijaron nada más que aquí en el arsenal ya está guapa ya dice tuvo hostia y fuera parte gente le he puesto en la de por en primera persona le he puesto el cañón largo vale porque me gustan las armas largas más que nada como a esa tía le gusta la cerveza a mí me gustan los cañones largo en plan en los revolve no para que para para que tengan un 12 tío y fijaros que abajo a la derecha lo que pone cambiar a modo escopeta fijar el puntero le voy a cambiar por modo escopeta en texto revienta ahora vaya bebé estamos el que me está incordiando me está acosando y yo no le he dicho nada eso es mente para allá pues lo que vamos a verla ahora vamos a ver la hora del mantenimiento el mantenimiento es que está guapísimo el arma de verdad mira mira que arma gente un revolver de toda la vida la vamos limpia porque tiene más mierda que yo que sé pero fijaros qué guapería de arma pero lo mejor es que tiene doble acción vale tiene la de escopeta y la de pistola pero es increíble el armatil de verdad me encanta me encanta me encantan los revolver a fin a fin simple el largo tiene una vez pero tenemos que vamos a quitarla a ver vamos a cambiarla en modo a modo de volver tiene nueve vale nueve en la recámara tiene nueve balas la recámara no entiendo por qué me están persiguiendo la poli pero bueno así lo como que escucha pomo como que escucha pomo tira para acá ven tira para acá que va a pillar escucha pomo la puntería es la mía vale gente eso no tiene la pistola la pistola revinta como lo verás ahora le vamos probar con la escopeta vale pero vamos que es que lo mejor el puntero fijaros como el puntero se pone en el puntito es que tiene una precisión increíble gente es lo mejor que tiene la precisión y aparte del daño que tiene la precisión es buenísima fijaros el puntero como para que yo soy malo gente soy malo increíble de verdad voy a coger ese sombra no no mira vamos a probar el modo escopeta escopeta vamos a probarle la cadencia también rápidamente gente modo escopeta ahí está gente aquí hay que pillar la gente más de cerquita pero bueno si quieren entramos en el baile enchufamos al camarero este mismo este mismo uno de aquí me van a matar a la gente ha probado no me han matado aprobado me rindo me rindo gente ajuste de cuenta vale le voy a meter un escopeta a uno por ajuste de cuenta y vaya a ver vamos a probar ahora mismo la cadencia y vamos a probar también la escopeta no la vamos de cerca de cercanía un poquito más lejos etc vamos a ver si no aparezco muy lejos tío vamos a ver si no aparezco muy lejos que tengo apoyas en el pie de pesca ahora estamos estamos cerquita estamos bien gente estamos bien aquí está el arma con un con el modo este el modo escopeta gente increíble increíble yo creo que quiero que sea bueno ya yo ya a ver más adelante diré más lo que lo que tienen que sacar aún más normalmente porque no nos van a contar está bien la actualización pero todavía le falta esto el santo y la madre y lo que me gustaría que metieran en plan de armas vale aparte es que sitio lo voy a lo voy a lo tengo que decir gente lo tengo que decir mis sueños mis sueños sobre las armas lo tengo que decir entre modo escopeta ah no que es un tío que es un tío no 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 me queda que era una persona normal un npc escopeta de aquí la habéis visto gente como revienta la habéis visto como revienta gente usted estáis viendo eso vamos a probar la cadencia de del arma no está mal no la cadencia tampoco no mente yo lo veo bastante bien está bastante bien gente las cosas como son en plan en el sentido estadística está bastante bien las cosas como son gente ahora hablemos un poco sobre el arma el arma a ver este es mi caballo este es mi caballo tío sí 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 gente a ver compraron la del tirón comprarla y disfrutarla no vaya no no va a venir es que no soy yo quién para decir ustedes si este arma merece la pena o no vale pero sí yo la he mostrado y para mí si merece la pena 300 pavos bueno 300 pavos o no había estado de hacer truco de del dinero cabrones qué más a fin que nada gente compraros la vale y la disfruta y la probáis un objeto nuevo es un arma nueva en el juego que llevamos pidiendo mucho tiempo y ya está ahora que la han metido no vayáis a hacer feo comprarla ya está fiar o como queda en la mano a mí es que me encanta este arma tío que me ha enamorado y humana morado el revolver está así a lo largo guapísimo está guapísimo me ha gustado mucho me ha gustado mucho no puedo remediar y nada gente lo dicho sobre sobre este vídeo los que tengáis no tengáis pluga ya podéis jugar juego vale fuera aparte después de subir yo este vídeo voy a estar en directo voy a voy a cambiarme el off y voy a jugar poco otra vez voy a intentar irme a otro lado y ganar la partida porque ayer ayer tuve unas cuantas de manos muy malas gente no me daban buenas cartas y al final acabé un poquito cabreado y nada lo intentaré luego haré misiones preparatorias para hacer el golpe y una vez que hagan lo de las misiones preparatorias para hacer el golpe se van a unir cuatro suscriptores los primeros cuatro que se unan pues haremos el golpe al banco vale gente bueno jugaremos un poco al póker juntos en directo vale todo esto en directo para los que no se puedan unir que lo puedan ver por lo menos jugaremos un poco al póker en directo eso es lo que me preocupa que yo no voy a poder que me pueden ver las cartas pero bueno algo planearemos y haremos la misión al banco vale gente haremos la misión al banco y nada gente el sábado intentaré hacer una quedada vale los que podáis pues espero si os podéis agregarme aparte de agregarme unirse a la comunidad vale porque desde la comunidad es cuando más os vayan y antes así porque luego se llena el servidor y se acabó mente y es que lo llenamos vale y nada gente lo dicho disfrutar del juego ahora disfrutar de los roles esos que van a venir más adelante y nada gente no perdáis mucho dinero por por lo del póker gente a controlar la ludopatía por favor controlar las máquinas control la que os conozco y nada gente nos vemos luego en el directo espero sobre las cinco y media o las seis seguramente lo hacéis y nada ahí podemos hacerla y podemos hacer de todo un fuerte saludo ya y comprar armas que merece la pena fiar o por ese paro ahí está hasta luego máquina